¡Por la nevedura! ¡Que le voy a meter su madre a Alex Lura! ¡No se tiene que acabar! ¡Si termino envejeciendo como Alex Lura! ¡Es señal de que las cosas acabaron mal! ¡No va a parar! ¡No va a parar! ¡Si termino envejeciendo como Alex Lura! ¡Es señal de que las cosas acabaron mal! ¡Lora es basura! ¡Basura! ¡Basura! 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 ¡Gero viven! 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 ¡Gero viven!